Presagios Anoche los heraldos negros acecharon toda la noche con presagios oscuros. Pude ver en la oscuridad mil ojos desafiantes, un cosquilleo en la boca del estómago, un escalofriante temor extraño, la saliva muy amarga, una brisa helada movía las cortinas transparentes, tuve terror de esa poesía extraña, no podría escribirla, solo pánico, miedo paralizante, las palabras quedaron estáticas. ¿Quién se salva del legado apocalíptico del milenio negro de James Bayard? Bayard, ¿qué son esas tinieblas oscuras que se aproximan para nuestro siglo? Apocalíptico futuro Bayard, te escapaste a tiempo, serán proyectos esquizofrénicos, no en vano te eligió Spielberg, no puedo hilar las palabras para este poema, creo en la planta que lucha para sobrevivir, después del pasaje de la máquina del exterminio, creo en la hoja en blanco que espera, en el pájaro que me canta, aunque temo a los pájaros de la noche, como cuña una vez.